Hola, mi nombre es Camila Tierra Adentro, abogada e investigadora socio jurídica. Muchas gracias por estar aquí nuevamente en mi canal de YouTube. Y antes de iniciar con esta información que tengo preparada y especial para ti, por favor suscríbete a este canal y le das en todas las notificaciones para que cada vez que suba un contenido de valor seas tú el primero en tenerlo y lo más importante, el primero en aplicarlo. Con este video voy a responder a una pregunta específica que me hicieron en el canal de YouTube y es la siguiente. ¿Los acreedores pueden o no pueden iniciar el proceso de sucesión? La respuesta es sí. Vamos a irnos al artículo 488 del Código General del Proceso para que tú por favor allá tomes apuntes y dice lo siguiente. Desde el fallecimiento de una persona, cualquiera de los interesados que indica el artículo 312 del Código Civil Colombiano o el compañero permanente con sociedad patrimonial reconocida podrá pedir apertura del proceso de sucesión. Entonces, ¿qué nos dice este artículo 312? Lo siguiente. Tendrá derecho a asistir al inventario, que el inventario, esa etapa del inventario es donde se establece, por ejemplo, Pepito Pérez en vida dejó un carro que vale tanto, tanto, tanto y tiene las siguientes descripciones. Dejó una casa, una casa lote que tiene un valor, no sé, de 50 millones de pesos ubicada en tal parte. Se establece esta persona cómo la compró, del presente hacia atrás y cuánto es su valor. Esto es el famoso inventario. Llegar a ser inventario de todo lo que esa persona tenía, consiguió en vida todo su patrimonio y se describe y se va haciendo una relación de eso. ¿Ok? Esto es el inventario. Entonces, ¿quién puede acudir a esa relación de inventarios y avalúos? El curador de la herencia, los herederos, el avintestato, el cónyuge sobreviviente, el fideicomisario, también puede ir los socios de comercio y los acreedores hereditarios que presenten el título de su crédito. Entonces, ¿cómo se puede hacer eficiente si tú eres acreedor y en este momento estás escuchando esta información? Te voy a recomendar dos cosas. La primera, siempre, siempre, a pesar que la normatividad nos dice que se puede iniciar un proceso de sucesión, los acreedores efectivamente pueden iniciarlo por vía judicial, deben demostrar el título valor o el contrato en donde esta persona quien falleció pues se obligaba a cumplir con ciertas cosas que ahí se establecieron en ese contrato. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y otra cosa que aquí quiero precisar es lo siguiente. Siempre, siempre intenta, intenta, intenta siempre conciliar con los acreedores, llegar a una buena fórmula de arreglo para todos. ¿Por qué? Hay una figura jurídica en donde los herederos tienen el derecho, tienen el derecho libremente, voluntariamente, de recibir esa herencia con beneficio inventario. ¿Para qué? Porque este patrimonio que la persona va a recibir con créditos no se ve afectado su patrimonio personal y esto es totalmente válido. Entonces, aquí es donde llega la maravillosa negociación y conciliación. Bueno, negociación no quiere decir que es que yo tengo que ceder o yo tengo que perder algo. Realmente no, es sopesar. En este momento, ¿cómo estamos y cómo podemos negociar? Que esto sea un gana-gana, no un perder, perder, ceder, ceder. No, muy importante, esto es un gana-gana. ¿Por qué? Ahora, los herederos, para los herederos, los herederos tienen tres posibilidades de, bueno, ¿cómo te digo?, solucionar estos hechos en caso de que la sucesión pues tenga muchísimos créditos y, por supuesto, pues no sea beneficioso para el bien personal de cada heredero. Entonces, ¿qué podemos hacer? Uno, no aceptar la herencia, no aceptarla porque, por supuesto, se va a ver afectado su patrimonio y va a aceptar, son solo créditos. Dos, recibir eso con beneficio de inventario. Y tres, llegar a una negociación con los acreedores. Entonces, nosotros, hoy, ¿qué estamos creando? ¿Qué estamos creando? ¿Qué negocios jurídicos tenemos? ¿Qué negocios jurídicos no tenemos? Y créeme que lo más seguro, lo más seguro es la muerte. Entonces, es muy importante que tú tengas este conocimiento jurídico a la mano y recuerda siempre llegar a unas buenas negociaciones, unas buenas fórmulas de acuerdo. Y eso no quiere decir que, por supuesto, pues vamos a perder. Para terminar con esto, quiero hacer una colección a lo siguiente. Resulta que habían dos cuervos. El primer cuervo, bueno, habían dos cuervos y ellos estaban en una competencia en el aire. Entonces, ambos llevaban una bolsa y había uno de ellos que llevaba una sal, iba súper pesado volando, y el otro llevaba una bolsa de algodón y pues estaba un poco más liviana. Entonces, el cuervo que llevaba, el algodón se estaba burlando del que tenía sal, pues porque iba más lento, más lento y presuntamente, pues había hecho una elección negativa para el objetivo que él quería, pues por supuesto que era ganar y volar rápido. Entonces, resulta que empezó a llover, empezó a llover, empezó a llover y la sal se disolvió rápidamente y el cuervo pudo volar mucho más rápido y el cuervo que llevaba el algodón, pues se llenó totalmente de agua y esto hizo que el cuervo cayera y se rindiera. Entonces, muy importante esto. Nosotros, ¿qué estamos creando? Nosotros, en este momento, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos eligiendo? ¿Qué ha un futuro para nuestros posibles herederos? Porque también hay que pensar en esto. ¿Qué ellos van a recibir? O, en el presente, tú, en este momento, ¿qué estás generando? Muy importante. Siempre, siempre esto. Recuerda siempre, Derecho Consciente, transformas tu mente y evoluciona el derecho. Nos vemos la próxima. Chao, chao.